¿Juráis, por Dios, los estatutos de este colegio, del Colegio Nacional, la ley que nos amara a hacer cumplir con cada una de sus prerrogativas? Sí, sí, juro. Si así lo hicieres, el Colegio Nacional, el agro y todo lo que tenemos de él se lo para alcanzar, caso contrario, que los vamos a rematar. Quedamos, señor. Muy feliz y agradecido con Dios por permitirnos poder conducir esta institución con todo el directorio que ha suplido el compromiso de poder trabajar para beneficio del sector agropecuario. Y bueno, estamos aquí muy contentos, confraternizando con todos los agrónomos del país. Aquí estamos reunidos prácticamente todas las filiales que en conjunto hacen la Dirección Ejecutiva General del CIAP. Hemos tenido la respuesta de todas las instituciones, están todos los sectores representados acá, está la Cámara Agropecuaria del Oriente, está el Ministerio de Agricultura, está la Confederación de Profesionales de Bolivia, está realmente toda la institucionalidad acá. Nos hemos propuesto como institución ser un referente técnico-científico del sector agropecuario y que pueda, en cierta forma, trabajar en forma coordinada con todos los niveles del Estado y, bueno, sobre todo con el sector agropecuario. Invitarlos para que sean ellos agentes de cambio, que puedan apoyar la gestión nuestra, que nosotros estamos acá prestos para poderlos apoyar y que podamos hacer de esta institución algo que pueda representar, sabiendo que hoy por hoy los profesionales agrónomos tienen la responsabilidad de poder garantizar la soberanía alimentaria del país, proteger los recursos naturales de este país. Para los profesionales de la parte agrícola, pecuaria, es un gran desafío. Ya las condiciones de producción han variado, están cambiando y posiblemente se queden con largas estaciones en esas condiciones. Bolivia ya no puede pensar en producir si no acumula agua, si no riega, si no crea sistemas que garanticen el agua para la producción de alimentos. No puede pensar en producir sin biotecnología. Es un acontecimiento que tenemos que empezar a manejar, discutir, debatir y la participación de los profesionales del área va a ser incidente. Por eso hoy vengo a convocarlos a que sean partícipes de estas actividades. Se ha avanzado, pero a nivel con productores simplemente, ¿no? Está la Cámara Europea del Oriente, están sus instituciones, trabajemos juntos porque no vamos a solucionar solamente los políticos, los empresarios, los financieros, los que venden maquinaria y insumos agrícolas. Entonces, hay un papel bien importante que va a jugar el profesional del área, el agro, el veterinario. Entonces, es el momento de los profesionales en la parte agrícola y pecuaria, es el momento de los agrónomos y creo que hoy más que nunca tenemos que debatir, dialogar, analizar cómo vamos a afrontar estos desafíos que nos trae la crisis climatórica. Y, bueno, para eso el gobierno, en mi presencia, está dispuesto a trabajar con todos los profesionales y poder encargar los nuevos desafíos que se vienen para los agrónomos con la finalidad de garantizar alimento para los bolivianos y bolivianas y porque no así de mucho. Felicidades y en buena hora actualmente al directorio y siempre deseales éxito. Muchas gracias. Gracias.